Una entrevista con doble rocoto y lengua encebollada. La presencia de Julio Fabre con quien usted tuvo un intercambio de palabras bastante... No, yo le dije el chorrodicto. O sea que no hubo intercambio, fue una... No, no, no hubo intercambio, fue una opinión personal. Armando Villanueva a sus combativos 93 habla de todo. Armando Villanueva es sin duda uno de los líderes políticos que más años ha vivido del Perú. Él ha cumplido 93 años y lo que es más, los ha cumplido con una extraordinaria lucidez. Algo que justifica plenamente la entrevista que le hizo Raúl Tola y que vemos en el siguiente reportaje. Solo un puñado de elegidos se encuentra en el crepúsculo de su vida más allá del bien y el mal. Personas como Armando Villanueva del Campo, que han vivido tanto y tan intensamente que son irrefutables. Hace tiempo que Armando Villanueva está por encima del bien y el mal. Y lo que es peor, él lo sabe. Como yo no hablo oficialmente a nombre del APRA, sino a nombre mío. Y digo lo que me da la gana. Rebelde, activo, deslenguado, incisivo, juvenil, irónico. Villanueva pertenece a la estirpe en extinción de los políticos a la antigua. Hombres que construyeron con balas y palabras que parecían balas el último siglo de la política peruana. En la política de hoy faltan dos recursos. Tener buen humor y mantener la ironía, que son virtudes del talento. Acompáñenos durante los momentos más intensos de una larga y sabrosa charla con Armando Villanueva, líder histórico del APRA, donde ningún mono quedó con cabeza. Creo que hay un factor negativo hoy día en América Latina, y que es Chávez, que es empleando su propio lenguaje, su propio lenguaje, ¿no? Voy a emplear la palabra indebida, pero la usa él, patán, ¿no? Un tipo, ¿no? Que tiene dinero, ¿no? Parece un chimpancé con plata, pues. Armando Villanueva del Campo nació en el seno de una familia miraflorina de clase media. Sus padres fueron Pedro Villanueva y Carmen Rosa del Campo, hija del legendario Coronel del Campo, que peleó en la Guerra del Pacífico. Mi padre fue un hombre virtualmente muy bueno, profesionalmente muy responsable, y severo, severo, en su línea de conducta. Mi padre fue un potencial revolucionario cuando yo fui julgado por una corte marcial en 1950, por la rebelión de la Armada, dije que me atribuyeron terrorismo, como dije que el acto, el último, el único caso que yo sé de una actitud superiorista mía, es la de mi abuelo, que hundió dos barcos chilenos con bombas. El joven Armando pareció un predestinado, que cumplió su primera misión política a los 11 años como enlace entre la cárcel del Sexto y un compañero de su padre en libertad. Desde esos años fue forjando una fama que lo acompañaría hasta el día de hoy. Usted tiene una fama de hombre de armas tomar que ha trascendido fronteras. Usted, hasta violento, hay quienes lo llaman o lo llamaron. ¿Era de joven muy peleón o no? Yo le he contado hace algunos días a un amigo que en el colegio, durante los 10 años escolares, me trompeé tres veces. Y una cuarta con un amigo muy amigo, siempre me trompeé con amigos. Cuando Armando decidió hacerse aprista, corrían tiempos de encojonamiento histórico en sus propias palabras. La política por ese entonces era un pasaporte directo al peligro. Un exitoso levantamiento armado en Trujillo en 1932, sería respondido por Luis Miguel Sánchez Cerro, con la persecución y el fusilamiento de miles de militantes apristas. El síndrome de la rebeldía no sería opacado por la represión, y los años solo lo agudizarían. Armando sufriría su primera cárcel a los 19 años, al ser detenido cuando intentaba capturar el cuartel de Barbones. Usted fue en ese momento detenido en el frontón, y en una carta que le manda a sus padres, una de las muchas cartas que a partir de ese momento le enviaría a sus padres, tranquilizándolos por la situación que vivía, les dice, El clima de playa que me recomendó mi padre lo encuentro acá, en la isla del frontón. No era el mejor lugar para ir a la playa. No, pero yo siempre lo tengo, hasta hace pocos días, que la mejor prisión es del frontón, si hay agua y médico. Ajá. Pero entonces no había ni agua, ni médico. Yo tuve una experiencia, a un compañero mío, el dentista le está excayendo, iba una vez a la semana, una muela, y tocó la corneta anunciando que la lancha se iba. Entonces dejó al enfermo, con la muela me iba a sacarme, me dijo, sácalo, termina de sacar tú, termina de sacar tú. Desde ese día, para espanto de sus padres, Armando viviría a salto de mata. Entraría y saldría varias veces de la cárcel, pero nada lograría frenar sus ímpetus explosivos. ¿Qué eran las psicológicas? Me dijo, no te voy a dar la fórmula, porque a lo mejor comienzan a hacerlas. Te lo hacían bulla, pero no hacían daño. Eran bombas, usted era un experto fabricando bombas. No, yo era experto, no, pero sabía hacerlas. Pero te garantizo, no te voy a dar la fórmula, porque si se exagera la fórmula, podría hacer daño. Te dan solo, como esos cuestones de la Pascua, el Año Nuevo, pero más concentrado. Este sedicioso de viejo cuño, ve con desconfianza las nuevas corrientes revolucionarias que florecen en Latinoamérica. Yo fui sabista, yo creí en Chávez, por su opinión te imperializa, nacionaliza, unioniza. Pero después del lenguaje que empleó cuando atacó a Alan García diciendo que era un ratero que le sacaba la cartera en cualquier esquina, y esas fueron las palabras de Chávez, y con un presidente de la República puede emplear ese lenguaje. Entonces, yo con fecha 2 de mayo del año pasado, del 2006, me rompí con él, un documento, porque habíamos sido amigos. Lo cual motivó también mi ruptura con un mala, por seguir a Chávez. Chávez, porque Chávez es el peor medicista. Por un lado Bush, con la mentira, con la que engañó a la humanidad, diciendo que había armas atómicas, cuando no las había. Y por eso hablaba este mentiricillo, un mentiricito chiquito, como este, de la boina roja, que a mí me dio hasta el apellido Chávez, ¿no? Chávez, ¿no? Chávez, ¿no? Bueno, qué horror para Jorge Chávez, ¿no? Escucha, Dios, de menos que nosotros, que no nuestro Chávez, que Jorge Chávez, igual. Y yo hago así, y aprovecho la oportunidad, una distinción entre Fidel Castro y Chávez. Para mí, Fidel Castro merece todo mi respeto. Usted fue amigo de Fidel Bush, ¿no? Hemos sido amigos. Todo mi respeto. Fidel es un guerrero. Fidel combatió. Fidel es honesto. Pero Chávez es otra cosa. ¿Y usted cree que las cosas cambian mucho en Cuba ahora con la salida de Fidel Castro? Van a ir cambiando, más que por la salida, por la necesidad ya. Luego de uno de sus encierros en cárcel, Armando sufriría la primera de muchas deportaciones a Chile. A mí me deportan el 40, ingreso clandestinamente, vuelvo el 41 clandestinamente. Me vuelven a reportar a fin del 42, regreso clandestinamente, el 44. Y qué curioso. Y cuando después de mi segundo desfierro a Chile, regreso al Perú, conozco a quien me esposa. Porque Lucy, mi señora chilena, llegó al Perú de siete años. ¿Siete años? Siete. Siete años, siete. ¿Qué día es hoy? ¿Qué fecha? Miércoles cinco. ¿Ah? Miércoles cinco. ¿Cinco? Sí. Pasó mañana. Hace 54 años que lo pasamos. ¿Qué tal tolerancia? ¿De ella o de usted? Nos toca hacer una pausa, regresamos con la segunda parte del diálogo con Armando Villanueva, al cabo de la pausa. Una entrevista con Doble Rocoto y Lengua Encebollada. La presencia de Julio Fabre, con quien usted tuvo un intercambio de palabras bastante... No, yo le dije el chororito. O sea que no hubo intercambio, fue una... No, no, no hubo intercambio. Fue una opinión personal. Armando Villanueva, a sus combativos 93, habla de todo. Un espectáculo sin precedentes desde el ombligo del mundo. Chasca, una ambiciosa puesta en escena cusqueña para el mundo. Y simplemente continuamos disfrutando de las historias de Armando Villanueva. Su primer regreso al Perú, llamado por Aya de la Torre, Villanueva conocería al mítico Lulo Fernández, que regresaba con la selección de jugar en Chile. Unas cuantas deportaciones después regresaría clandestino con Carlos García Ronceros, padre del presidente Alán García. Sin querer, al poco tiempo, jugaría un papel clave en la historia contemporánea del Perú. Tengo entendido que fue gracias a su intermediación que los padres de Alán García se casaron. Bueno, y me tocó pedirle a Mán García. Y ese es uno de los vínculos que explican quizás en parte del presidente respecto a mí, cierto afecto, cierto cariño, que yo agradezco al margen del profundo respeto que le tengo como presidente del Perú. ¿Y cómo es su relación con él ahora? Bueno, es una relación como ha sido siempre. Muy clara, muy blanca. Yo puedo criticarlo. Él puede observarme. Yo creo que uno de los motivos de mi admiración por Alán García es que sabe escuchar. Ahora, hay una diferencia entre el aprismo hoy y el aprismo en su génesis, ¿no? Porque Víctor Raúl Aya de la Torre era una persona que no solo compartía el liderazgo, sino que fomentaba la aparición de nuevos liderazgos en el partido aprista. Dentro del partido hay quienes ven ahora a Alán García como una figura distinta al maestro Aya de la Torre. Lo ven como una persona solipsista, como alguien que no aguanta sombras. Bueno, los tiempos son distintos y las circunstancias también. Pero quiero advertirle lo siguiente. Álanse de nuevo con el presidente de la república y eso disminuye su jerarquía de maestro. Curioso. Pero él en ese momento tiene 40 discípulos, 40 jóvenes, a quienes están conversando constantemente, preparándolos. Ah, no me digas. Sí, sí. Y se renovará el equipo. Y se renovará el equipo. Cuando usted anticipaba los discursos de Aya de la Torre, cuando se presentaba antes que Aya de la Torre, el público congregado siempre coreaba una frase. Siempre decía, Armando Seguro, a la derecha dale duro. Bueno, yo estoy seguro de seguir dándole a la derecha bien duro. Lo que pasa es que la derecha está desapareciendo. Ah, no me digas. ¿Le parece? Yo creo que sí. Yo creo que la clásica derecha es salvo algunas excepciones. Pero mire usted, no hay que confundir empresa con derecha. Pero igual hay quienes dicen que el APRA co-gobierna con la derecha actualmente, no con la empresa. Y ejemplos hay, como por ejemplo Rafael Rey en el gabinete ministerial, la presencia de Julio Favre, con quien usted tuvo un intercambio de palabras bastante... No, yo le he hecho lo dicho. O sea que no hubo intercambio, fue una... No, no, no hubo intercambio. Fue una opinión personal. Ajá, pero entonces ahí... Después de cambiado, ¿no? Ah, ajá. ¿Le parece? Ya, cuando lo conocí, vi que no era tanto rodito como yo. Un amigo aprista me dijo hace poco que él creía que los artículos del perro del hortelano los habría suscrito tranquilamente Pedro Beltrán. Acá de aparecer el tercer artículo del perro del hortelano, no lo he leído. Yo quiero escribir el cuarto, en defensa del perro del hortelano. En defensa del perro del hortelano. Porque el perro del hortelano es buena gente. Es un carnívoro que le cuida la propiedad de algo que él no come a otro señor. O sea que el perro del hortelano tiene una virtud. Es leal, es leal. Pero, lo malo está en que los acompañantes del perro del hortelano son los vivos. Y dígame, luego de la firma del TLC, ¿cree que el APRA sigue siendo antiimperialista? ¿Cómo no? Hay el azor del año 1928 y recuerdo las plazas. ¿Necesita el Perú del capital extranjero? Sí. Venga como venga, no. Porque tan necesaria es la inversión extranjera en el Perú. Como recibirla a los peruanos y enviarla del exterior. Hoy día, el imperialismo se manifiesta en bus. En bus. Pero no en el plato de igual a igual. El imperialismo está en bus. No en el comercio. No en el comercio. Ajá. A sus 93 años, Armando Villanueva se mantiene en plena actividad productiva. Escribe y publica constantemente. Y no deja de ser un ácido analista de la realidad. Su última propuesta contiene el germen de la polémica. También hay que entender una cosa en este mundo. Si queremos paz en el Perú. Que hay que saber perdonar también. No todos podemos vivir de la herida que resumimos en el cuerpo. O en la familia. Muertos hubo acá y muertos hubo allá. Violencia acá y se respondió con la violencia. Pero si el Perú va a seguir recordando esto. En este siglo XXI, pobre Perú. Hay que superar esa crisis. Yo soy partidario de una administración general. Y me veo, ¡ay, qué horror! Y los terroristas. Y fugi mori. A todos los combatí yo. A todos los combatí. Por eso tengo 21 años perseguido y preso. Bueno, a mí nadie me va a objetar. ¿No? Cumplicidad. Ahora, ¿pero usted cree que el sistema político peruano está capacitado para... No. Incluir a todo el espectro, digamos, de... Trágicamente, trágicamente no. Pero yo quiero morir invocando eso. Ajá. Yo quiero morirme invocando a la gente joven, sobre todo, que supere esa crisis terrible que nos azota desde la época de la colonia. Sí. Bueno, tengo que volver a hacerle la pregunta. Y hay una aclaración que usted quería hacer antes de terminar la entrevista, ¿no es cierto? No eran 54, sino 55 años de matrimonio. 55, sí. Bueno, ya fue un pequeño error producto de la edad, pero menos mal que había una absoluta rectificación. ¿Y cuál es el secreto para llegar a 55 años de matrimonio? Haberse amado mucho tiempo. ¿Usted es cierto que le propuso una vez terminar a Luz? Sí, cuando me tomó el denaro a mí, en la sentencia de tres años, yo le escribí una carta diciéndole que daba por terminado el compromiso, que la dejaba en libertad para que ella pudiera disponer de su vida, porque ya fue con la mía en un árbol. Pero ella, al sabiduría, me ha dicho que nunca decidió la carta. Y además yo sospechaba el personaje que iba a hacer, así que, ¿cómo lo iba a dejar? Claro. Y la derecha siempre tembló, tu sólido argumento la liquidó. Armando, seguro, a la derecha dale duro. Armando, seguro, a la derecha dale duro. Bueno, tengo que agradecer a Armando Villanueva del Campo por haber aceptado esta invitación a conversar toda una mañana, dos horas y media de diálogo, tratados de resumir en estos 20 minutos de reportaje. Regresamos con más después de la próxima.